Fue una semana bastante complicada, el fin de semana pasado fue una catarata de cosas que se dieron que lamentables, la mayoría obviamente por cuestiones climáticas, creo que hay que sentarse a analizar cada una de ellas porque fueron muchas, donde intervinieron muchos actores, muchas instituciones que hacen a todo el funcionamiento del turismo. Uno por ahí no lo piensa o no está acostumbrado, pero por ejemplo, si nos vamos más atrás del viernes, como decías vos, de esas reuniones, el jueves tuvimos una reunión en el aeropuerto donde participamos 10 personas, hay 5 instituciones de las cuales depende el aeropuerto para que esté en funcionamiento y esté operativo, tenemos el aeropuerto 2000, la gente de aerolíneas, bomberos, el ANAC, la PSA, EANA, son un montón de instituciones que hacen que cada una aporta lo suyo para que el aeropuerto esté operativo. En esa reunión lo que tratamos de ver es y analizar las funciones justamente de cada una y cuál puede haber sido algún tipo de error, si es que lo hubo, de alguna de ellas, obviamente que todos coincidieron y el factor climático fue el gran detonante por un montón de cosas, porque en algunos casos falta a lo mejor equipamiento, en otros casos, por ejemplo, que la nieve se acumuló muy rápido, que fue una nieve muy rara para ellos, a la que están acostumbrados, lo que hizo que se descalibrara, por ejemplo, el ILS, que es un sistema instrumental que hace que el piloto pueda aterrizar con baja visibilidad, que nos falta equipamiento por parte de aerolíneas también con equipos que son anticongelantes y hoy solamente tenemos los que hacen el descongelamiento de las aeronaves, en fin, son un montón de cosas y que encima, lamentablemente, ellos tienen prohibido hablar con la prensa. Entonces, lo que nosotros nos ofrecimos por el lado del municipio es decir, bueno, reúnan esa mesa, ese comité de FAL que ellos tienen para estos casos de emergencia, que puedan emitir un comunicado y que seamos nosotros por el municipio los que podamos dar ese parte a la prensa y que la gente sepa lo que está pasando en el aeropuerto. Por ahí se la agarra con la gente de aerolíneas, que la verdad que hicieron un trabajo, la gente de aerolíneas de acá, espectacular, porque están muy limitados en cuanto a sus tomas de decisiones. Otro de los problemas que tenemos es que no tenemos una oficina, nosotros ya varias veces se les hemos ofrecido inclusive el espacio de la oficina de turismo para que puedan tener un punto de atención con la gente, no se lo permite la compañía. En fin, son varias cosas que hacen a que, por ejemplo, tengamos ese problema como el que tuvimos con los aviones y con estas demoras. Con el aeropuerto estamos esperando tener un resumen de esa reunión que te contaba que fue el día jueves. Y de esa reunión lo que le pedimos nosotros es que nos hagan un pedido lo más detallado posible de cuál es el equipamiento que hace falta para el aeropuerto y ver desde el municipio cómo gestionarlo, a través de algunos de los diputados, cuáles son esas necesidades para poder tener el aeropuerto equipado de la mejor manera y que no nos vuelva a sorprender un factor climático. Que igualmente, ellos mismos nos decían, si se vuelve a dar teniendo todo ese equipamiento, es muy probable que vuelva a pasar lo mismo. Porque hubo una visibilidad, un banco de niebla que no se movía y por más que tengamos toda la tecnología, lo que nos decían era eso, que hay una parte técnica, que por eso es una lástima que ellos no lo puedan contar, porque es interesante saberlo. Por más que haya toda la tecnología que hay disponible, si el piloto no ve a 1200 metros la pista, no puede aterrizar. No hay forma de que aterrice con visibilidad cero. Y en ese momento no había visibilidad. No hay forma de que aterrizar. No hay forma de que aterrizar. No hay forma de que aterrizar.